¿Qué me gustaría? ¿Dónde he jugado de niño, probablemente? Alucemás es una ciudad de casi 80.000 personas que una gran parte no están trabajando y una parte son funcionarios del Estado, profesores o lo que sea. Y nada, vida cultural cero, casi cero. He hecho mi formación, mis estudios en Alucemás hasta el bachillerato. Después he hecho filología inglesa en la Universidad de Augusta, pero siempre estaba afeccionado al arte. Pasé concursos de Beas Artes. Uno me aceptaron, el primero me aceptaron, hacía años, pero mi padre no quería. No quería que entrara en la Escuela de Beas Artes, como decía él. Decía que no quería un Van Gogh en la casa. Intento que no haya mucho espacio entre ganarse la vida y hacer de volver a lo que uno quiera hacer. Estoy haciendo, estoy más entrando en diseño. Todo lo que toca, madera, espejo, objetos trabajados por gente del campo. Y que voy dando yo un toque personal, una transformación. Me molesta que el mundo, por lo menos este, se ha hecho así, se ha hecho menos cultura, menos arte, más basura. O sea, la cultura es como un postre. Eso me crea frustraciones personalmente. También el no poder moverme. Hay un festival en Madrid y yo no puedo asistir simplemente. Porque se supone que soy un marroquí, pues se supone que un marroquí va a emigrar, no va a haber un festival. O sea, eso sí está como, es un prejuicio que está de base ahí. Yo he salido unas tres veces de Marruecos y he ido por exposiciones. Y hay todo un lío de invitación, tienes que... Si no hay invitación, no hay nada. O sea, o que tenga, o que sea yo el señorito, el don mucho flus. O sea, es el don mucho dinero. Yo soy un ser humano que necesita su movilidad sobre este globo, este balón grande. Una vez que te dicen... Por ejemplo, si te viene alguien para decirte... Oye, Ali, tú no puedes salir de aquí. Ya se te hace ansioso. Es como encerrarse. O sea, tengo un territorio que es Marruecos, del cual no tengo que salir. O sea, eso no es aceptable. Es una cosa, yo pienso, que está apoyando más la inmigración ilegal. A la gente no hay que hacerles sentir que... O sea, conseguir el visado es como conseguir papeles para entrar al paraíso. ¿Cómo te dicen? ¿Qué tal? ¿Cómo se ha hecho con la gente ? Florica Comuneo ¿Y ese es el pueblo de Francia ? ¿No, pero fue el Hossima Cuando me dio el pueblo... El claro que no se puede ayudar a que estos son los caballeros a lo que dicen a todos los caballeros a todos los caballeros como ellos son los caballeros a ser una corriente de la ley a ser un par de la ley a ser una leyenda a ser un par de la ley Si estábamos aquí, no nos lleva. Así es. Esos sonidos sonidos y que no necesitan. No, no, no estamos aquí. No estamos aquí. Sabemos que el Sábar es eltsé ekero, que el asesor, y el asesor. Eso es el sábar, estáchabados. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El año pasado de una sesión de trabajo del grupo hispano-marroqui de asunto político con su homólogo espanyol Ramón Xí Casares, el ministro delegado para asunto de historia de la historia. ¿Qué es el país? Mi sobre el país es una persona que se ha ganado, pero se ha ganado fondo por los hele del limits y la que se ha ganado. Si nos hicimos una conversación, nos hicimos una conversación, que es una conversación importante, que no es una causa en paz. Si nos hicimos lo que nos ha cayó, ella se lelectó. Para el segundo año, en el segundo año, en el segundo año, y a la señora de que no se superó en la escuela y en la sala de dólares. En el cuarto año no tenemos problemas, para solucionar un mensaje de la escuela. El cuidado de que esté en el caso, en la escuela, por lo que nos ayudemos a hacer más de las mujeres. Gracias. Gracias. Gracias.